Lo que te transmite el drift cuando estás dentro del coche es una batalla. Es algo distinto, es algo distinto. A lo mejor tienes seis meses de problema y cuando llegas al coche, te pones el casco, te pones los arneses, lo arrancas, se te va todo. Estás tú, el coche. Para mí esto es un sueño hecho realidad. Es mi sueño desde que era un niño pequeño. A mí me revuelve por dentro, me da la felicidad. Es lo único que me hace no pensar en nada. La sensación esa es espectacular. Es controlable o incontrolable. Es que todo el mundo te va a decir eso. Te olvida todo. Es como estás ahí libre en ese momento fundiendo la máquina. ¡Gracias! ¡Gracias!